Gracias a todos en vivo con Romel y pues a ustedes les agradezco que aprovechen este espacio para despejar algunas dudas, para también preguntar alguna situación específica que ustedes hayan leído o algo que les interese conocer sobre su escrito. En la parte profesional, personal, que de repente tienen ustedes alguna curiosidad. Así que sin más preámbulos de la compañía de Romel. Buenas tardes. Me siento feliz de estar aquí con ustedes para poder compartir. La coger a la noche no dura para siempre, pero antes que nada, yo sé que ustedes tienen clases, pero la feria es del 14 de agosto al 19. Si no pueden ir a la presentación en el 14 de agosto, las 5 de la tarde, yo voy a estar todos los días del 14 al 19. Y 9 de la mañana, 9 de la noche, en el stand de mi editor, distribuidora Lenny de Ramones. Así que ahí les puedo atender cuando las novelas les van a tener un precio especial. Bueno, ahí pueden conversar y no solo conmigo, vienen muchos de escritorio. Yo le decía a la profesora de videoconferencia porque ahí queda cierta constancia de las preguntas. Ayuda también a los muchachos de secundaria cuando ven las preguntas más complicadas que hacen ustedes porque las preguntas de ellos son ¿qué le inscribió? ¿cuándo le inscribió? ¿cuándo se demoró? Y ya ustedes hacen preguntas más profundas, ¿no? Entonces eso lo orienta ellos. Por eso es que yo quiero hacer esta, es grabar hasta que el teléfono dure la memoria, porque yo inicialmente voy a decir ¿cómo surge la novela? Y ustedes después hacen las preguntas. Yo estaba en la feria y una persona me dijo a mí que ella había ido buscando buscar el orgullo de la sombra porque ella tenía dos miedos que reflejaban la novela. El miedo a la soledad y el miedo a la muerte. Esa idea quedó con la novela en mi cabeza. Conversando con una amiga, ella hizo la tesis doctoral sobre Roberto por el juez de Álvarez. Ella me cuenta que en el extranjero su hijo muere, producto de la violencia, pelearon dos amigos, su hijo muere. Entonces, yo recordé, uní las dos historias que yo tengo una novela inicial, que yo tengo dos novelas a la vez. Cuando una descansa, toma la otra. Digo, yo no recuerdo que yo le cuente. Cuando voy a la cama de los cilindros, saco un solo cilindro y estaba la novela. Lo que me llamó la atención es que yo no recortaba el título que yo le veo. La noche no cura para siempre. Por muy dura que sea la adversidad, Dios nos envía el consuelo para recibir el sol de un nuevo día. La claridad. Que la noche oscura, la noche significa el sufrimiento. Pero siempre Dios nos dará consuelo de una manera u otra y entonces eso lo llevé yo a la novela. Entonces, estoy a disposición de ustedes para las preguntas. ¿Por qué hay personas que aman en silencio? Si no tienen la certeza de que les va a corresponder, muchas veces callan el amor. Acuérdate que ella estaba casada, entonces pensó que ella era feliz. Entonces, cuando muere el hijo, entonces ella queda libre pero desolada y él no se atreve a confesarle el amor. Sí, pero muchas veces cuando estamos en estas situaciones quedamos vulnerables a que somos oportunidades de poder declarar que hay el amor. Pero también cuando la persona tiene mucho dolor, solo se centra en su dolor, no hay espacio para mamá. Entonces, otra de las preguntas que quería hacer, quizás no hay un poco al final, es ¿en qué momento José Daniel está en el momento? José Daniel está en el momento. José Daniel está en el momento.